Tú sabes que me has querido lo mismito que yo a ti Dime lo que ha sucedido, dime lo que ha sucedido Porque me haces sufrir Ni me quieres ni te quiero Me ha hecho pa' terminar y aunque de pena me muero Yo te voy a contestar Ni me quieres ni te quiero Los dos estamos en paz Sigue tú por tu camino que a mí no me debes nada Permita Dios que te vea Padeciendo igual que yo Por esa triste vereda Sin luz de luna ni sol Permita Dios que un día bueno Te puedo yo repetir Ni me quieres ni te quiero Ni me quieres ni te quiero Vete gitano de aquí Ya no me miran tus ojos porque guardan tu mirá Pa' una paya señorona Pa' una paya señorona Pa' una paya señorona Que han brujado tu voluntad Dicen que tiene corona Y un palacio y un landón No lo desprecié gitano Aunque te maté el dolor Ni me quieres ni te quiero Los dos estamos en paz Sigue tú por tu camino que a mí no me debes na' Permita Dios que te vea Padeciendo igual que yo Por esa triste vereda Sin luz de luna ni sol Permita Dios que un día bueno Te puede Dios repetir Ni me quieres ni te quiero Ni me quieres ni te quiero Vete, gitano, de aquí